y qué les parece si nos preparamos un cortadillo pan dulce mexicano sabor fresa empezamos hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal yo la postre sin más espero que todos se encuentren muy bien hoy les voy a hacer un pan cortadillo pan dulce mexicano con sabor a fresa lo vamos a hacer el pan rosita y este lo de arriba el glaseado lo vamos a hacer blanco con grajeas espero que les guste que sea de su agrado este videito así que pues empezamos les van a encantar a su familia de verdad que queda súper esponjoso este cortadillo pan dulce mexicano y les voy a empezar a decir los ingredientes que vamos a usar aquí tengo seis huevos a temperatura ambiente aquí tengo este tres tazas y media de harina ya la cerni ya la pasé por un colador ahí tengo aquí tengo royal color rosita vainilla si tiene esencia de fresa póngale esencia de fresa para que pues sepa fresa pero yo le voy a poner vainilla es lo que hay también le vamos a poner una taza y media de azúcar aquí la tengo vamos a ponerle una taza tres cuartos de aceite vegetal una taza y media de leche una pizca de sal y dos cucharadas de polvo para hornear esto es para el pan ahorita para el glaseado les muestro cómo vamos a hacer el glaseado ah yo estoy usando este molde como ven aquí miren se los voy a mostrar miren ya lo tengo ya le puse mantequilla y le puse papel para hornear para que no se me pegue a mí me gusta ponerle así estoy usando este molde que apenas compré muchachas y les voy a decir las medidas aquí la tengo lo compré en walmart y aquí les voy a poner las medidas miren aquí está a 23 centímetros por 22.6 ahí está aquí se los dejo miren es este lo compré en walmart por 5 dólares y pues empezamos vamos a empezar a crackear los huevos a romper los huevos déjenme agarro un platito para irlos este rompiendo los huevos porque con esto vamos a empezar así que miren y para que no se les vaya ningún cascarón a mí me gusta romper los huevos así 111 y aquí se me fue se me fue un cascarón no quiero que se me vaya ni un pedacito y se me fue así que pues vamos a limpiar aquí muy bien vamos a agregar el azúcar ahí miren así y vamos a agregar la vainilla dos cucharadas de vainilla porque pues no tenemos esencia de fresa verdad pero le pueden poner si quieren vamos a batir bueno y como ven aquí ya le agregué el aceite y le estoy agregando la leche también también le estoy poniendo una pizca de sal van a revolver van a seguir batiendo esto y yo le voy a agregar color rosa porque quiero que mi pan quede como color de fresa pues aquí le estoy agregando las cucharadas de royal a mi harina porque aquí ya la harina la tengo tamizada pasada por un colador pues y le van a agregar dos cucharadas de polvo para hornear y como ven miren aquí le estamos poniendo ya la última harina vamos a dejar esto que se mezcle muy bien y ya es todo lo que tenemos listo vamos a poner la mezcla bueno y con una espátula miren yo aquí le estoy bajando todas las orillas las paredes del molde para que este no me queden grumos y es todo muchachas miren ya la mezcla quedó lista ahora sí pues ya debemos de tener el molde listo con papel para horno yo le puse papel para horno pero si ustedes no tienen pueden ponerle mantequilla y poquita harina y miren cómo quedó la mezcla miren aquí quedó la mezcla bien espesita vamos a poner toda la mezcla en el molde y la vamos a ir con una espátula acomodando bien la vamos a llevar al horno a 350 fahrenheit por una hora más o menos cuando le metan un palillo a su pan y ya el palillo sale ese quesito quiere decir que su pan ya y ahora vamos a dejar el pan que enfríe que esté bien frío vamos a hacer este la mezcla para ponerle arriba el glaseado que nos toca ponerle miren aquí puse una taza de azúcar glas con unas cucharaditas de leche así que vamos a ir revolviendo esto muy bien hasta que nos quede un glaseado como nosotros lo queremos que no esté muy raro pero que tampoco esté tan pesado tan grueso cuando nuestro pan cortadillo ya está frío debe de estar bien frío para que le puedan poner el glaseado aquí ya tengo mi glaseado listo y ahora sí le van a poner el glaseado arriba a su pan cortadillo enseguida le vamos a poner las grajeas miren aquí no se me grabó cuando le empecé a poner las grajeas pero aquí les estoy enseñando que le puse todos los dulcitos así las grajeas ahora sí vamos a dejar que enfríe antes de partir tienen que dejar que enfríe bien para partirlo y ahora sí chicas y chicos miren vamos a sacar nuestras rebanadas de nuestro cortadillo miren qué hermoso quedó quedó bien esponjocito no hombre muchachas quedó riquísimo de verdad que espero que se animen a hacer este cortadillo dulce pan de pan dulce mexicano sabor fresa yo lo hice sabor fresa y miren así nos quedó el pan lo estoy agarrado con cuidado ahí se me despegó un pedacito pero así nos queda miren ustedes lo pueden hacer así también las rebanadas así como en triángulos y también quedan muy bien espero que se animen miren qué esponjocito quedó miren no hombre quedó súper esponjoso delicioso para acompañar con un café con un vaso de leche suscríbanse al canal toquen la campanita para cuando yo subo nuevo vídeo reciban las notificaciones y pues chicas y chicos nos vemos para el próximo vídeo bye